Pasamos en este momento a nuestro amigo Jody Smith, quien es abogado y político. Jody, vamos a ir tu opinión en términos generales, también en el aspecto nacional como en el aspecto local. Tu opinión con respecto a la situación que está viviendo el país en los últimos años, en este segundo periodo de gobierno. Muchísimas gracias. Primero por la invitación, saludos a todos los franco-macorizanos que están en sus casas. Lo primero que debo decir es que con respecto al discurso del gobernador, no hay nada que analizar porque fue un discurso con contenido meramente histórico. Nada de contenido político y nada... Muy interesante, porque es un ratito, ¿verdad? Exacto, solo para eso. Con respecto a lo que tiene que ver en el sentido nacional, es aquí el tocar el punto neurálgico de la situación nacional con respecto a la economía. Ezequiel hablaba sobre el crecimiento económico, que es un crecimiento innegable desde el 2008 hasta la fecha, República Dominicana ha venido creciendo. Un poco más, un poco menos. Pero, ¿qué pasa? Ese crecimiento no se traduce al ser social, no se traduce a la gente. ¿Por qué? La explicación, ¿por qué no se traduce a la gente? Bueno, es fácil. Nosotros hoy tenemos un presupuesto de 900 y tantos miles de millones de pesos, de los cuales nosotros vamos a buscar más de 200 mil pesos prestados fuera del mercado nacional, o sea, que no nacen del Producto Interno Bruto. Estos préstamos no se invierten en la gente, se invierten en consumo. O sea, el 49% de estos préstamos se invierten en consumo. Nada se invierte en la industria, ni se invierte en agricultura, que son los rangos de la sociedad económica que pueden sacar o pueden llevar a una persona de pobre a clase media baja o a clase media. Es lo primero. El Banco Mundial establece seis puntos para nosotros convertirnos en una economía viable y de confianza. El primero, mejorar el equilibrio fiscal. Nosotros tenemos un equilibrio fiscal abusivo ante el ciudadano, donde se le cobra más, se le cobra igual al que tiene menos que al que tiene más. Entonces, aumentar su capital humano, es decir, el nivel de desempleo en República Dominicana, en lo que tiene que ver en sentido general respecto a jóvenes, el dominicano en sí, formal, solo formal, nosotros tenemos un 40% de empleo. Es decir, que un 60% de la población que está empleada es informal. Eso significa que no tiene o que no entra a la seguridad social, o sea, no está dentro de la formalidad del Estado. Por eso es que el Banco Mundial establece sobre aumentar su capital humano, promover un mejor ambiente de negocios, que como también lo establecía Ezequiel. Como nosotros, el Estado puede promover un mejor ambiente de negocios, mejorando las bases o las instituciones, a fin de tener más confianza. Nosotros tenemos ahora mismo el Estado más corrupto de Latinoamérica. Nosotros, por encima de nosotros, solo está Venezuela. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción, entre 183 países, nosotros quedamos en el lugar 129. Es decir, por encima de nosotros, en corrupción, en percepción de la corrupción, solo estaba Venezuela. Después estamos nosotros. Es decir, que nosotros, como país, debemos generar más confianza para los negocios. Y una forma de nosotros generar más confianza para los negocios es enfrentar la corrupción. Cuando se establecía, y se le daba la palabra a cada uno de los panelistas, cada uno habló sobre las luces y las sombras, nosotros establecemos que los gobiernos actuales, todos, sin excepción a uno, han tenido más sombra que luz. Entonces, el título que se debería de dar en este caso sería, las sombras y las pocas luces. Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque estos han sido unos gobiernos que han manejado el Estado en función de enriquecerse y en detrimento de la sociedad y el pueblo. El problema principal en nuestro país, además de la corrupción que se transmite en falta de bienes y servicios para la gente, es en un segmento poblacional en nuestra sociedad, que es el más importante. Más del 40% de la población en nuestro país es joven. Y esa población en nuestro país es la que menos se invierte. Es decir, que no podemos hablar de luces en los gobiernos que ha encabezado el Partido de la Liberación Dominicana. Debemos hablar de muchísimas sombras. Y podemos mencionar algunos datos. ¿Algunos sombras? Claro, de las tantas que tienen. Podemos mencionar que el 19.7%, es decir, más de 350.000 jóvenes en República Dominicana, entre 15 y 24 años, no estudian ni trabajan. Es decir, no tienen la oportunidad de acceder a un buen empleo. Exacto, son los famosos ninis. No tienen la oportunidad de acceder a un buen empleo, pero tampoco tienen la oportunidad de acceder a educación. ¿Y a qué se transmite eso? Bueno, que usted dice, eso se transmite a que usted será un ciudadano sombra. Un ciudadano que estará alejado de la realidad de su Estado. Usted será un marginado. Entonces, esos son los ciudadanos que están reproduciendo con las políticas neoliberales y en detrimento de la sociedad, los gobiernos del PLN. Muchísimas gracias.